vamos a dar la bienvenida a mi hermano neno flow desde villamont sale para el mundo abro de un hombre con su trésito hablen ahora 17 de brazos señores ya lo saben buenos días neno flow cómo está papá y para que no me terminen de acabar ahorita le traje el desayuno no se llama no me importa se llama no te importa entonces no me importa la sopita la sopita de dónde viene la flor villa gonzález ya la gente de villapoteo activa aparte de la música de no flow que vamos a escuchar ahora yo quiero hacerte una frontera más adelante quiero por un minuto poder detener el tiempo quiero explicarte todo lo que siento que no tiremos pilas de fotos sentado en el monumento los tigres se quillan conmigo cuando te robo soy un tigre y por ti te he vuelto un bobo mi princesa hermosa desde hoy ese será tu apodo y nunca dudes que por ti yo lo doy todo tú eres la más bella tú eres mi loquita mami tú eres todo lo que el negro necesita con ninguna te comparas porque eres la más bonita y si tú no estás siento que el corazón me grita oye que no me importa lo que digan los vecinos que no me importa lo que diga tu mamá tú eres la mujer que el señor puso mi camino me sacaste de ese mundo oscuro y me dio claridad que no me importa lo que digan los vecinos que no me importa lo que diga tu mamá tú eres la mujer que el señor puso mi camino me sacaste de ese mundo oscuro y de la falsedad eres la que me enamora con brindarme una sonrisa te veo y siento que el tiempo se frisa con los tigres pero conmigo nunca te cotiza en tu mundo soy ciudadano porque en tres intereses y no porque el desayuno que dijo yo tenía años que escuchaba un disco así pero te digo una cosa la letra está chula está chula loco loco neno flo te voy a montar la pura la meta en esta canción tú sabes que yo soy real y te digo que el disco está buenísimo pero está muy roche se parece lo que yo encuentro un poquito más los que los aires son los tigueras y la otra también media amor tiguerón no es lo que estoy viendo pero gol y luego de ver desayuno estamos escuchando estamos ante un disco multiplatino solamente necesitamos publicidad y una multinacional como son y que se enfoque en música así no 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 le haga caso no me importa como que se llama el tema no me importa verdad bueno podría y ese ese tú dices que hay en el amor no te importa hacer como lo que sea por esa tipa y lo que es la letra de tu canción claro no me importa lo que digan los vecinos ni lo que diga su mamá no me importa lo que no te importa que te digan que tú canta malo que tú letras raras que no te la tiene que tenga que invertirle ocho millones que tú como vende un flor tigra y te veo como un tigre tiene que entrar a que si yo creo que tú eres mala que por parte abajo del ala hay sentimientos también pero el tema está bueno no me importa la gente llora uno se enamora uno se pone el palomísimo se tira que tira su mojón claro bueno bueno que dice la gente neno flow en la casa vamos a darle oído de nuevo neno flow y a gonzález siri sube 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 que no me importa lo que digan los vecinos que no me importa lo que diga tu mamá tú eres la mujer que el señor puso mi camino me sacaste de ese mundo oscuro y me dio claridad que no me importa lo que digan los vecinos que no me importa lo que diga tu mamá tú eres la mujer que el señor puso mi camino me sacaste de ese mundo oscuro y de la falsedad yo sé que tú eres mi dama y que yo soy tu galán ya que sigan hablando de mí que soy un patán me pasé de franco pegó ayer como un fracatán el tipo de talento o talento pero estamos por ocho escuchamos esto tiene algún otro disco también youtube el más de 15 temas más de 15 temas pero ven búscalo a youtube pero tú estás cobrando una millón unos cuartos todavía el canal el canal el canal aquí está floche locha bien escuchen esto gente que te fue que pusimos aquí dale valor sube los metros sube suelta todo sube ahí y no le pare a lo que te dice la gente yo sé que tú me quieres porque al final te quedas conmigo no si caigo me levanto porque seré diferente si algún día te fallé te juro no fue mi intención quizás no lo creas pero lo digo de corazón cada problema y aquí viene el éxito el éxito y aquí viene el éxito el éxito dice que fue de los flow es que tengo un flow a los chelos para hacer bate que vamos a prenderlo mueves el chapón si tú quieres moverlo que bajes con un flow veneno y es que tengo un flow a los chelos que maldito flow a los chelos es que tengo un flow a los chelos te ladran mucho y no son de na' es que tengo un flow a los chelos que maldito flow a los chelos es que tengo un flow a los chelos te ladran mucho y no son de na' quédate mirándome de la grada que voy pa' la calle flosito pa' estaba pégate pégate dale y pa' ti pa' tu coro pito la granada no tienen el ki cuando se me sube la autoestima yo estoy puesto pa' mi así que ponte pa' ti porque tú no estás de nananina no vacilo tripeando en la esquina pa' su caco yo soy cocaína yo soy momentáneo y si me descompuso compro roma y prendo una bocina de la calle yo soy la sopita te regreso como dinamita y Jesús a ti te resucita un consejo arrácate si te pica hola que hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos buenos días 971 98 30 hola tiene talento talento qué qué ¿Qué hacemos, Moreno Flow? Buenos días. Buenos días. Hola, mi amor. Que siga así, que va muy bien. Ah, ¿te gusta su flow? Gracias. Claro que sí. Bien, ¿te gustó? Y es un moreno, mamá, que casa con un morenazo. Yo se lo agarro a la mujer y le ando su play. Sí. El único tigre es romántico, así que lo vamos a bautizar. El tigre es romántico. El tigre es romántico. Velo ahí, no me importa. De toda la vaina. Buenos días. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Neno Flow, Villagosal en la casa. Tabaco, poteo, romo. Y música. Aquí, Carlos, aquí. De la puntilla. De la puntilla. ¿Qué te parece? De la letra, esto es lo más importante. Ya, de esto alante, lo que pasa llega, el tigre está bien, está bien. Ah, está bien. Oye, la gente dice que tú tienes talento. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Puntillo. Digo la verdad, al final la gente que sabe, no somos nosotros aquí hablando de plepla. Es la gente que sabe, la gente que te quiere, loco. Neno Flow, ¿tú poteas? ¿A qué tú te dedicas, aparte de la música? Yo tenía un negocio de bebida que lo quité hace poco. ¿Tú vendías de aquí? No, eso no se usa en Villa González. Ah. No, pues Villa González Primón, ¿eh? No, yo te pregunto, te pregunto. Yo estuve en un party mitido bar y lo más flojo que había era buchara 12. ¿Qué? Lo más flojo, en serio. Todo el mundo es 18 y va. Y es que tiene bucharas, estamos curando con él la gente. ¡Buenos días! Dime. Este niño tiene que se ponerte a trabajar y estudiar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te encuentras malo en su música? ¿Qué te encuentras malo en su música? Dámame con fundamento. Claro. Le falta carisma. Le falta léctico. Que lea un poquito más. pero vamos a escuchar pero la letra de sus canciones y él se expresa muy bien ¿qué dice ahí en el pocho de metro? ¿qué dice ahí? ¿medraron? ¿qué lees? ¿qué lea más? oiga la letra, oiga la letra sube, sube, sube tú eres la mujer que el señor puso en mi camino me sacaste de ese mundo oscuro y de la falsedad yo sé que tú eres mi dama y que yo soy tu galán ya que sigan hablando de mí que soy un patán me pasé de freco me guayé como un fracatán tú eres mi campanita yo soy tu Peter Pan yo sé que nadie te ama, baby como yo lo hago nadie apague ese fuego en ti como yo lo apago sé que me pongo de freco si salgo y me tomo un trago y tu familia no me quieren dicen que yo soy un vago oye, pero el tema está bueno está bueno el tema mira, te voy a dar consejo en serio lo que yo encontré ahora que ahora que lo estoy analizando bien le me gustó la parte de tú eres mi campanita yo soy tu Peter Pan yo entiendo que tú eres un tigre que vas a enamorar y todo pero ya yo sé dónde está el fallo, Goldy ¿dónde está? el fallo que está es que tú estás rapeando con todas las S, loco sí y los rapeos y yo dije oscuro y dice oscuro tú eres mi querida tú eres entonces esa parte para nosotros o sea, lo que somos de la calle lo escuchamos como que está muy fino tú tienes que machucarlo más como tú eres así como tirado tú eres oscuro oscuro eso demuestra una cosa de que el tipo ha estudiado y que tiene buena dicción ¿qué es lo que está hablando el titi? ¿qué es lo que está hablando el titi? ¿no sabe de eso? búscate flow carcelero ahí, class carcelero el que le habla bonito búscate, búscate búscalo buenos días por favor en el arbusto dame la luz calcelero oíte, ¿qué fue? ¿se parece a quién? a Francheca que no tiene ánimo para cantar ánimo ánimo es fácil criticar encebollao esto se llama flow yo no soy carcelero pero soy más tigre que mucho por eso no ronco y siempre ando con cuidado si baño con orgullo y por lo que quiero lucho y no termino si te cuento todo lo cuero que le da yo no soy palomo mi pana soy callejero que se goza a las mujeres pero que vive el dinero adelante para nada el chamatito es un duro es que yo no hay lo que es muy envidioso es que yo no hay lo que es muy envidioso es lo que un jeire un jeire claro man o sea porque tengo par de familia ahí en Villa González pero está duro y acá no bien está heavy la gente así no lo apoyan ahora en la música después van a quejarse a la figa el no que me potearon que me tomo cuarto apóyanlo en la música que es lo que suena como nervioso que tiene que soltarse un chismar que tú suenas como son unos envidiosos pero en las redes sociales como te encuentras y como te conocen instagram en los flow rd así mismo no pueden buscar en youtube en los flow rd y tiene un whatsapp un número de contacto y 829 828 97 57 829 828 97 57 mujeres tienen que un moreno con una pancita encendida un molleto bien dice que los que son panzuitos así que son piloneadores naturales claro porque la panza para acomodar encima de una capa si la panza no le preocupa es porque tiene con que responder bueno hermano éxito papá deseándote toda la suerte gracias gracias y gracias por la oportunidad de dejarme cuando el flow y el chat es ready me lo manda que lo vamos a entrenar nítido oficial de verdad no porque pasa que en youtube no hay un pedazo no 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 todavía no está en youtube nosotros estamos grabando el video eso fue un pedazo del video ah bien cuando yo sé con un pedazo a alguien le esté mandando un pedazo mándaselo entero no me fui yo que se lo envié ya ya es una prima mía que se lo envió ay fue la prima ay pero la prima la prima la prima con Paola 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 ahora tus días de sol serán diferentes ya viste la nueva imagen de Dasani nos renovamos para seguir hidratándote busca nuestras diferentes opciones para refrescarte en cada momento Dasani cada gota cuenta recuerda que para ver bien y verte bien debes visitar Optica Oviedo todos los martes al comprar tu montura obtienes los cristales gratis y todos los jueves al comprar los cristales te llevas la montura completamente gratis solo en nuestros jueves del ahorro aprovecha nuestras grandes ofertas y ven a Optica Oviedo oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional Optica Oviedo más que óptica algunas restricciones se aplican hay que festejar setenta años celebrar setenta premios regalar la promo millonaria es por ti y para ti celebramos así no te quedes arranca hay disfrutarlo aquí hay sí seguro que hay un premio pa' ti llegó la promo millonaria del setenta aniversario de Bellón con setenta fabulosos premios y un gran premio final de un millón de pesos que pueden ser tuyos Bellón setenta años en donde lo encuentras todo buen día ma' buenos días mi hoy es un gran día nos sentimos todos orgullosos debe de irte ya para que no se te haga tarde suma atención ¡eh! ¿qué es lo que? ¡dame celular! ¡auxilio! 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 el próximo puede ser tu hijo tú sabes que es verdad juntos vamos a acabar con la delincuencia porque juntos somos imparables Quique presidente champion siempre a la vanguardia introduce la nueva generación de bujías con tecnología inteligente multirrango Ion Power la cual cubre todos los vehículos con gas de fábrica y gasolina y la bujía CNG especial para vehículos convertidos a gas natural o GLP estas bujías se adaptan al rango térmico que exige tu vehículo brindando ahorro de combustible y garantizando un rendimiento de hasta sesenta mil kilómetros no invente protege tu inversión pídele a tu mecánico que siempre use bujías champion there is a champion in here provocativa turbo noventa y ocho ¿qué es lo que pasa pana mío? vámonos pa' la calle una pinta bacana unos buenos pedales y un chispero pa' los líos una juzga pa' juquearse ando en busca de una mala una mala pencha al came vámonos a celo vámonos a celo vámonos a celo tú estás puesta pa' mí yo estoy puesta pa' ti vámonos a celo vámonos a celo yo tengo los míos llévatelos mí vámonos a celo vámonos a celo los joderramo con este lado de rojo vámonos a celo vámonos a celo también es verdad tiguerón, tiguerón si se alma o tiroteo sigue bailando este disco báilelo moca, 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 moca y tírate al piso si se alma o tiroteo sigue bailando este disco báilelo moca, 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 moca y tírate al piso ay me patié me patié como una chichigua en campanao tú fuerte en el gimnasio y yo fuertemente almao vamos que malo que este cigarro encontró su encendedora un cuchillo, un peño, un blonatola hay cuatro ametralladoras si se alma o tiroteo sigue bailando este disco báilelo moca, 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 moca y tírate al piso si se alma o tiroteo bueno, seguimos con Ron Columus el super añado Ron Columus recuerda, distribuye trapiche el icono de promisiones el CIVA 809-583-7079 y super gato con papás cgcg200 búscalo en tu agencia favorita super gato tiene respuesta y la garantía doblea motos la pampara de la pieza porque, que te digo la pampara de la pieza la pampara de la pieza dale ahí mandamos trucho el super gato Siento el vacío de tu almohada tus fotos y recuerdos que me reclaman figura pintada aquí en la cama que yo sin ti ya no soy nada te extraño más que antes yo no puedo vivir yo solo sido un farsante yo no soy nada sin ti, baby te extraño más que antes yo no puedo vivir yo solo sido un farsante yo no soy nada sin ti, baby yo siento frío o en la noche oscura, oscura me falta tu abrigo que me oscura, oscura mami regresa que tú eres mi cura dura porque estoy al ver desde la locura siento el vacío de tu almohada figura pintada aquí en la cama tu foto y recuerdos que me reclaman que yo sin ti ya no soy nada se te cayó una papeleta en el piso una papeleta de 5 pesos mira, 9.53 mcachones, mire, vamos a cerrar con esto si esto fuera Estados Unidos, ¿qué sería qué, pío? si esto fuera Estados Unidos y luego el monumento fuera del Teatro de la Libertad vean que sí si esto fuera Estados Unidos, Pueblo Nuevo sería el Bronx Washington High, claro, Pueblo Nuevo igualito Candela entonces el Corley Constanza sería Canadá si esto fuera Estados Unidos está ahí arriba, ahí tiene frío para que sepas no, pero Canadá no es Estados Unidos no, si esto fuera Estados Unidos Constanza sería entonces el área donde hace mucho frío Lawrence y eso no, pero digo ah, Colorado, sería Colorado Colorado que es el año entero Colorado y hielo Aspen ¿eh? Aspen no, no, Aspen es el año entero invierno oye y Colorado también y Colorado si esto fuera Estados Unidos Texas fuera de jabón eso mismo porque acuérdate que Haití fuera México Haití fuera México claro Haití fuera México claro los mexicanos los mexicanos si esto fuera Estados Unidos que fuera qué 9719830 809-971-9830 Turbo 98 la calle del sol sería la quinta avenida claro va a venir y por esto fuera Donald Trump claro ay sí si esto fuera Estados Unidos y por esto fuera Donald Trump y Margarita gira de Clinton wey no Michelle Obama buenos días buenas si esto fuera Estados Unidos si esto fuera Estados Unidos el estadio ciudad fuera el Jack Estadio ay sí porque lo apagaban y así no apagaban los liceitas si esto fuera Estados Unidos las quintas de Pontesuela fueran los Hamptons los Hamptons de allá buenos días buenos días muchachones ¿qué tú dices? ¿qué es lo que tú dices? el puerto de Brooklyn es el puerto de Mano Patino exactamente o el de Golden Bainer ¿cómo que se llama? el Golden Bridge sí el Golden Gate el Golden Gate ese es el de San Francisco de San Francisco claro pero el de Brooklyn el Brooklyn Bridge se llama Brooklyn Bridge sí ese sería el de la otra banda para mí que es el de la otra banda y el del el otro el de San Francisco el de Mano Patino el Golden Gate es Golden Gate Golden Gate Golden Gate Bridge Golden Gate ahora si esto fuera Estados Unidos el puerto de Mano Patino fuera George Washington Bridge ¿y qué fue lo que dijeron? no, no, no están hablando de Golden Gate no, no, no es otra cosa entonces aquí frente a Bravo pero aquí hablaste hablaste del puente de Brooklyn no es la que tú vives allá de ahí si esto fuera Estados Unidos estoy por aquí frente a Bravo en el Lincoln Tunnel buenos días ya que fue el Hobson hola saludos, buenos días hola bien si esto fuera Estados Unidos si el puerto de Dominicana fuera Estados Unidos o sartiano serían los dominicanos ay ajá lo dijo lo dijo no, de verdad eso es real lo dijo los haitianos de Estados Unidos son los mexicanos Goldie es verdad si esto fuera Estados Unidos digo, es verdad es verdad, tiene razón ahí si esto fuera oye, nosotros nos comportamos como haitianos ya no, no, no pero los mexicanos ellos odian mal a los mexicanos hay muchos más y cruzan a pie si esto fuera Goldie de Estados Unidos la empresa de Santiago de tanto la caballan fue Las Vegas claro de la luz de la luz de las Vegas folladas buenos días buenos días buenos días Goldie, ¿cómo estás tú? bien gracias a Dios ¿y tú? hola, Carmen yo soy la mamá de Natalia la amiga tuya claro la morenota Natalia la morena la flaca sí, que ya tenemos aquí en Santiago en Miraflor vive la flaca sí, el padre de la casa que ya vive sí una flaca hermosa mi amor ah, pues tenemos la mamá de la flaca suegra oh ah, suegra cuidado que Goldie ay, ay, ay Goldie no cuidado con usted doña Carmen no, di que es su amiga ella, di que es su amiga de ella y Goldie ya lo salga díganle que los amigos no se ven se han dicho una canción de hecho mira, yo quiero que me felicite una hermana mía por favor que está de cumpleaños claro que sí ella se llama María de los Ángeles Meléndez pero claro suegra bella claro María de los Ángeles Meléndez sí, pero nosotros llamamos acá para tamborir en un campo yo siempre oigo el programa todos los días a las puntas que bueno mi doña Carmen ¿cómo se llama la hermana suya? María de los Ángeles Meléndez maestro María de los Ángeles de parte de doña Carmen María de los Ángeles adiós mi suegra tiene que hacer un cocinado allá que suegra di la verdad que tú hablabas con la hija porque la doña te contaba di la verdad confiesa te conocemos confiesa Goldie esas visitas doña era por usted si esto fuera Estados Unidos el metro fue la banderita ¿qué más va a poner nosotros? el software fue la banderita si esto fuera Estados Unidos el lago Michigan sería el lago buen riquillo compadre ¿tú crees? claro que sí el lago Michigan sería el 27 vamos al elevado como yo buenos días aló si esto fuera Estados Unidos tuviéramos toda la canción